Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y Exa FM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todos. ¡Sin admitan arte! ¡Sin admitan arte! ¡Este actuador amazónico, desde siempre y hasta siempre! ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Muy buenos días, son las 6.53 minutos de la mañana. La Agenda Auténtica Desearía, que está un poco colapsada en la iniciativa de organizar nuestro panel de esta mañana. Nuestros compañeros del doctor Gijón que yo había sugerido. Bueno, mediten. ¿Cómo está mi hija? ¿Cómo ha pasado? A todos, mi cordial bienvenida, señores radio oyentes. Había ayer, doctor Gijón, y le pregunto a usted, aunque quería integrar a este conversatorio inicial a otros personajes que yo había sugerido y que incluso le reportaron a usted, usted debía haber estado acompañado. Pero, en fin, vamos, doctor Gijón, con este tema que nos ha sugerido preocupaciones o, por lo menos, necesidades, esclarecimientos. Temo que este mediodía habrá una conferencia de prensa simultánea entre la Presidencia de la República, para ser concretos, y el Consejo de Participación Ciudadana, liderados los dos altos organismos por ecuatorianos de méritos. Y, entonces, no sé si haya una cohesión o es esto producto de un acuerdo, pero yo me permití incluso ensalzar y adjetivizar al señor Contralor del Estado, si usted me hace la fineza de ubicar ese calificativo que yo le di. Sí, me recuerda solamente, ah, así es, yo le califiqué al señor Contralor de Contralor Histórico, por todos los méritos investigativos, porque había, según propios testimonios de un sinnúmero de ecuatorianos valiosos, había cumplido su tarea con gran respetabilidad jurídica, con enorme compromiso anticorrupción, especialmente lo segundo, ¿no? Ha sido un luchador infatigable y los ejemplos aquí han sido exhibidos a ustedes, les consta, compañeros, por un sinnúmero de ecuatorianos, desde parlamentarios, ministros de Estado y otros ecuatorianos de valía. Y yo decía, los méritos del Contralor deben ser, deben ser enormes y suficientes, como yo he constatado, como para que entre risas y bromas, yo le dije en serio, ¿usted no resulta, señor Contralor, un hombre en estas dimensiones de administración y de control, el máximo control en la República del Ecuador, digo, no en la historia de la República, pero sí en su institucionalidad? Le referí aquí de frente y le dije, después de una sonrisa naturalmente de Pablo, porque es nuestro común amigo, y entonces ahora resulta que el doctor Zavala principalmente y otros miembros del distinguido organismo de participación ciudadana que lidera Julio César Trujillo, creo que van a denunciar otro tipo de circunstancias que han rodeado algunas alegaciones y fiscalizaciones, más que todo investigaciones que ha realizado la Contraloría General del Estado a determinados episodios de contratación pública, especialmente. Entonces, esto de alguna manera tenía en mente Santiago Basave, que escribió un artículo en la plataforma Cuatro Pelagatos, en la que sugería algunas inculpaciones. El momento del Contralor Selly ha llegado. Me apegué a esta crónica de El Importante Académico y leo lo siguiente. El momento de Pablo Selly ha llegado. Como que estuvieran esperando o habían estado aguardando este momento. Primera anotación que hace respetuosamente el periodista, este que está hablando. El momento de Pablo Selly ha llegado. Si bien ahora muchos destacan su labor, otros no hemos olvidado, debería haber dicho. No han olvidado, dice él, dos hechos decisivos. Uno primero, la histriónica forma en la que el actual Contralor llegó a su cargo en medio de gritos, de amenazas, más por la fuerza que por la razón. Selly se hizo un lugar en el organismo de control. Y el segundo hecho, este es el que tiene mucho significado, esencial, definitivo, según las adjetivizaciones del respetable doctor Basave. El segundo hecho esencial y definitivo es que el actual Contralor fue el número dos y para muchas cosas el no número uno en la época de Carlos Poli. Además fue partícipe de varios gobiernos independientemente de las posiciones ideológicas de los presidentes de turno. Con ello, si la máxima política del momento es extirpar de la administración pública los rezagos del correísmo, la pregunta es extirpar de la administración pública los rezagos del correísmo. La pregunta, doctor Gijón, que surge inevitablemente es ¿por qué el Contralor sigue en funciones? ¿Por qué sigue en funciones? La respuesta cae por su propio peso, porque se ha adaptado a las necesidades de la coyuntura política. Repito, se ha adaptado a las necesidades de la coyuntura política, tal cual lo hizo en el pasado, mediato e inmediato. Con esos antecedentes, Basave dice, ahora el Consejo de Participación Transitorio deberá decidir la suerte del Contralor. Y dos son las alternativas que existen sobre la mesa. La primera, mantener a Celi en su cargo, apoyar la idea sostenida entre varios analistas en el sentido de que ejerce o ha ejercido sus funciones por subrogación, por subrogación y no por encargo, y que como consecuencia de ello debe permanecer hasta el 2022. Pero alguien dijo, no es exigente esta disposición. Aquí está lo que razonaba ayer el doctor Jorge, no, Zabala. El doctor Zabala Milton, la primera, mantener a Celi en su cargo, apoyar la idea sostenida entre varios analistas en el sentido de que ejerce sus funciones por su subrogación y no por encargo, y que como consecuencia de ello debe permanecer hasta el 2022. Con esta decisión el CEP, el Consejo de Participación, a la vez que evitar tensionar con el Ejecutivo, tiene que sigilosamente guardarse para sí los antecedentes políticos del señor Contralor. Aunque en lo más próximo, esta sería la decisión más acertada para Julio César Trujillo y sus consejeros, en el corto plazo no es la que más conviene a los intereses del país, escribe el propio Santiago Zabala. Las críticas desde la opinión pública serán menores y el nivel de conflictividad sería más manejable en la primera opción. En la segunda, ahora le toca emplearse con pruebas a quienes en el Consejo, incluso en el mismísimo Consejo de Participación, han demostrado y han convencido al mismísimo Julio César Trujillo, de lo que yo conozco, de que es importante no decidir precisamente la continuación de Pablo Sely. Entonces, este jueves, ahora, hoy, 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 este jueves, el Consejo de Participación Transitorio y el presidente de la República, Lenín Moreno, en simultáneo, a la una de la tarde, vamos a transmitir esa conferencia de prensa a través de la AM, y si podemos, de ambas emisoras, es un asunto muy importante, estarán anunciando su decisión sobre la continuidad de, o no de, no, pues, había que poner aquello, la continuidad o no del Contralor Pablo Sely. Tengo un prejuicio notorio que acabo de revelarlo. Pienso que las cosas están mucho más a favor de las tesis del doctor Zabala. Tenga la bondad. El Pleno del Consejo de Participación Transitorio volvió a aplazar la decisión sobre el futuro de la Contraloría y su titular subrogante, Pablo Sely. En la sesión de este miércoles, se aprobó una resolución previa a la decisión final. El Consejo dará una declaración conjunta con el señor Presidente de la República el día de mañana jueves a las 12 horas sobre la estructuración de la Contraloría General del Estado, de la cual dependerá la situación del Contralor subrogante. Se analiza una posible transformación de la Contraloría en un tribunal de cuentas, y en base a eso, el Consejo decidirá si procede o no el nombramiento del reemplazo de Sely. El Tribunal de Cuentas ha sido materia de bastante estudio al interior del Consejo, en unión o en referencia al proyecto que presentó el Contralor subrogante en su momento. Si tú quieres que en algo anticipe mi criterio, sí, puedo decir que es parte de la organización. El Pleno Transitorio también reveló su informe de investigación sobre una presunta red delincuencial dedicada al abuso de recursos y tráfico de influencias para el favorecimiento de la compañía brasileña Odebrecht sobre el caso de la Central Hidroeléctrica Manduriaco, que involucra al expresidente Rafael Correa, al ex vicepresidente Jorge Glass, al exfiscal Galo Chiriboga y a otros funcionarios. La vinculación del ex Contralor General del Estado en la investigación, quien presuntamente habría cooperado con el cometimiento de los delitos al neutralizar los mecanismos de control que se amplíe las investigaciones previas por el delito de peculado que se sigue en la Fiscalía de Pichincha, a fin de que se determine la presunta participación del ex vicepresidente de la República. Entre las personas responsables de los presuntos delitos de favorecimiento en contratos con Caminozca y Odebrecht por el abuso y desviación de recursos públicos, se señala también al prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja. Abre las posibilidades de investigar nuevos delitos que la Fiscalía no lo está haciendo. Nuevos delitos, nuevas víctimas, nuevos hechos. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. La que no ha hecho es la Fiscalía, pues. Eso le falta aclarar al doctor Zavala. Claro, ustedes estaban en la obligación de exigirles a la señora, a las fiscales, los panas del Correa. Todos eran súper panas del Correa. Y él les sigue. Y claro, el actual prefecto de Pichincha comenzó a caminar por las gradas del Palacio de Carondelet. Visitaba, no sé si al presidente Moreno, pero se daba el lujo de demostrar a los compañeros de cobertura en el Palacio Presidencial de que él era panísima del presidente Moreno. Pero el doctor Zavala seguramente tuvo, no flechazos, sino que él ha estado en su andaribel, ¿no?, acusando y acusando. Pero también con una mala voluntad contra Celi impresionantemente grande. No tengo cómo, porque nosotros vemos todos los días las formas y los contenidos. Y entonces advertimos, notamos fácilmente quién está contra quién. Y en eso se empecina. Conocemos, pues, a su señor padre. Carácteres de los cabaleros de balas son así. Y está bien, ¿no? ¿Está bien? Han heredado, si se quiere un mérito, ser contundentes. Pero en este caso, vuelvo a usted, doctor Gijón, en aras de encontrar también un poco la verdad. Y usted no es dueño de la verdad, ni yo soy dueño de la verdad, ni el doctor Zavala es dueño de la verdad. Pero Manduriaco es el tema. Ahí creo que va a saltar la chispa. Y el señor prefecto de Pichincha quería que iba a salir salvado, subiendo las gradas al despacho del presidente, porque no creo que entraba siquiera al despacho, despacho. Pero lo buscaba. Y yo decía porque conocía en algo de este tema que estaba medio complicado, por ponerlo así. No tengo bases suficientes para decir y adjetivizar de otra manera. ¿Por qué podría salir culpable, responsable el señor Contralor Selly? En este caso, por ejemplo, le pregunto a usted, doctor Gijón. Buenos días y muchas gracias. Durante el gobierno populista, irresponsable y dictatorial de Correa, se tomaron todas las instituciones del Estado y particularmente las instituciones de control para precisamente controlarlo todo, para extender alfombra roja en favor de la impunidad. Y la Contraloría General del Estado no fue la excepción. Por el contrario, se tomó esa importante institución que es la que tiene la tarea fundamental de hacer el control del buen manejo de los fondos públicos. Y se la tomó poniendo en esta función a un elemento que había hecho todos los méritos necesarios para que el Correato se sienta protegido. Y ahí estuvo Carlos Pollitt. Y a él se le otorgaban las más altas calificaciones. Nunca se había... De honorabilidad. De todo orden. De buen manejo. Además, el Correato se inventó este famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social integrado por amigos del propio gobierno que hacían la pantomima de hacer una serie de procesos supuestamente transparentes de selección para ubicar en altos puestos de control a los amigos más cercanos de Correa. Y al mismo tiempo, este Consejo designaba a los miembros del Consejo de la Judicatura que era el encargado de designar, a su vez, a jueces y fiscales. De esta manera se fue cuidadosamente tejiendo un andamiaje para cuidar precisamente todo lo que el Ecuador ahora advierte. El ejercicio de poder mafioso. Un engramado que estaba en la línea del saqueo. En la línea de perjudicar a los más importantes intereses del Ecuador. Entonces, en medio de eso, cuando existe la subrogación en la titularidad de la Contraloría General del Estado y asciende al despacho de la Contraloría el doctor Selly, advierte el Ecuador que hay un cambio. Que la Contraloría vuelve a ser tal. Que existe la decisión inequívoca de avanzar con una serie de casos de enorme importancia para el Ecuador y vemos resultados concretos en materia, por ejemplo, del tema referido a la contratación de deuda pública superando el 40% del límite que la ley establece. Vemos cómo en la Contraloría... Perdona, doctor, pero le van a reclamar, incluso a mis oyentes, y no reclama el periodista, pero pregunta. Hubo un primer capítulo, un primer protagonismo de Pablo, al lado de, le van a decir, pues de ley, al lado del ex Contralor, el famoso que bajaba en el Swiss Hotel con maletas a coger la plata que le llevaba... Es conocido... El señor de... Sí, Gonzalo. Es conocido que el doctor Selly fue funcionario de la Contraloría en ese periodo, o en parte de ese periodo, pero no tenía acceso a la adopción de decisiones de fondo. Tuvo, entiendo, una participación... Entiendo que tuvo una participación en el orden administrativo, de tal manera que no se ha aprobado ni una sola determinación que haya estado al margen de la ley y al margen de la ética, de tal forma que eso no puede ser de ninguna manera tomado en cuenta a la hora de destacar el hecho de que la actual Contraloría, bajo el valiente, tengo que decirlo, liderazgo de Selly, ha logrado enderezar el camino de ese organismo de control. ¿A través de qué procesos esclarecedores usted tiene en la memoria? A pesar de que existe gente que todavía insiste en ciertos elementos de distorsión y lo hace de mala fe, el ecuatoriano común, el país en su conjunto, aplaude. La nueva Contraloría, la gestión valiente que se viene desarrollando. Yo hablaba del tema de la deuda pública. También se había hecho un estudio en relación a los certificados de tesorería sin el sustento legal. También se adoptó los mecanismos necesarios para hacer el estudio en relación a la adjudicación del Campo Zingue, los contratos de la Cenacón para las Sabatinas, los contratos de emergencia para Manaví y Esmeraldas, los concursos de las frecuencias de radio y televisión, los contratos con Petrochina y Unipec, los contratos en relación a los temas tan graves del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los contratos de los grilletes electrónicos con sobreprecios, los contratos en Yachay, los contratos para repotenciar la refinería de Esmeraldas. La Contraloría también revisó los contratos en cuanto se refiere al famoso tema del terraplén de la refinería del Pacífico. También sobre el poliducto Pascual Escuenca, los contratos con Odebrecht, de Caminosca, de Telconet. En definitiva, esos son los asuntos importantes que determinaron informes del organismo de control, más de 300 informes con indicios de responsabilidad penal que lamentablemente duermen sueño largo en la Fiscalía General del Estado. Yo sostengo, Gonzalo, que mientras no se modifiquen, que mientras no se reestructuren los aparatos de Fiscalía y Justicia, el Ecuador no puede estar tranquilo porque es precisamente en la Fiscalía donde se atranca el trabajo que tienen que hacer para continuar con la indagación y con la investigación criminal de los hechos que son materia de su conocimiento. Mucho más cuando la Contraloría, insisto, ha remitido más de 300 casos con indicios de responsabilidad penal. Entonces, nadie duda del trabajo honesto, del trabajo eficaz, del trabajo patriótico que esta nueva Contraloría ha venido desarrollando. Nadie duda de aquello. Frente a esta realidad, es necesario advertir que además, cuando se habla de que el gobierno y el Consejo de Participación Ciudadana, este mediodía darán una información al Ecuador en cuanto se refiere a una reestructuración del organismo de control, yo infiero de que se va a aceptar la propuesta precisamente del doctor Selly de la creación de un tribunal de cuentas. Y asimismo, considero que si es que hay un funcionario que ha venido cumpliendo con el Ecuador y hace esta propuesta importante de reestructuración de la Contraloría General del Estado, estoy convencido de que la lógica hace suponer que le van a encargar al propio doctor Pablo Selly el manejo de esta... No nace, doctor Gijón, en el Consejo de Participación Ciudadana. No, esta iniciativa nació en la Contraloría y se envió, por parte de lo que la prensa informa, del Contralor subrogante Pablo Selly, se envió el proyecto para la formación del Tribunal de Cuentas. Entonces, si es que esta reestructuración de la Contraloría es admitida, infiero que el señor doctor Selly continuará en esa tarea. ¿Por qué no progresó esta iniciativa en el segundo periodo de Pablo Selly? Este es un tema... El primero era imposible. Este es un tema que implica, Gonzalo, a mi entender, incluso un estudio en el orden constitucional, porque todo lo referido a la estructuración del organismo de control hace parte de una estructura de orden constitucional. Entonces, no se puede hacer una transformación, hacer una reestructuración de la Contraloría sin que tope una reforma de ese orden constitucional. Ahora, no va a salir bien librado Pablo Selly. ¿Por qué? Porque le dicen, primero, tú fuiste uno antes de que seas titular. Yo creo todo lo contrario, Gonzalo. Perdón, antes de que... Cuando estaba el titular, el anterior, pues no, el famoso que debe estar escuchándonos en la ciudad de Miami. Yo estoy convencido de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sintonizando todo lo que implica un criterio ciudadano favorable a la tarea que ha venido cumpliendo el Contralor General del Estado, Selly, estoy convencido de que van a extender esa responsabilidad otorgándole, por supuesto, en cumplimiento de la norma del artículo 33 de la propia Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, van a establecer el reconocimiento de que ha operado la subrogación y él deberá continuar en esa delicada función. Eso es lo que yo infiero, solamente del hecho cierto de que el Consejo de Participación Ciudadana ha considerado necesario la reestructuración orgánica de la Contraloría y cuando el autor de esa propuesta de reestructuración es precisamente el Contralor Selly, estoy yo en la línea de considerar, por lógica, que él va a continuar en esa delicada función. Y yo me temo por lo que ha mencionado el doctor... El doctor Zavala lo que dice es que se ha procedido a admitir esta reestructuración. El Tribunal de Cuentas ha sido materia de bastante estudio al interior del Consejo en unión o en referencia al proyecto que presentó el Contralor Subrogante en su momento. Si tú quieres que en algo anticipe mi criterio, sí, puedo decir que es parte de la organización. Abre las posibilidades de investigar nuevos delitos, que la Fiscalía no lo está haciendo. Nuevos delitos, nuevas víctimas, nuevos hechos. La Fiscalía no lo está haciendo. ¿Esto le interesó a usted? Yo estoy seguro que el doctor Zavala tiene mucha razón. ¿Pero él con qué está de acuerdo? En el hecho de que hay que reestructurar la Contraloría, que hay que tomar el planteamiento de la generación del Tribunal de Cuentas que ha sido planteado, Pablo Selly así lo dice, y pasa a sostener una gran verdad. En la Fiscalía se están estancando, de alguna manera, un sinnúmero de elementos que son de enorme importancia a la hora de transparentar y luchar en contra de este cáncer que precisamente es la corrupción. Y el tema que va a combatir, digamos, este antecedente, a perforar, digamos, la imagen que teníamos al punto que este periodista le calificó de Contralor histórico por todos los episodios de investigación exitosos que había hecho. Lo dije a manera de expresión sincera. Él lo asumió como un vacile de parte del periodista. Yo le decía, usted ha pasado a ser un Contralor histórico por todo lo que ha hecho y pondera la ciudadanía con criterio. Pero esto creo que va a quebrantar esta idea que tenía el periodista y que teníamos todos. La buena parte de ecuatorianos, por lo que acaba de mencionar el doctor Zavala. Manduriacu es la cosa. Ese es un tema que hace relación a uno de los casos más escandalosos de corrupción que estaba pasándoselo de agache. De agache. Y esto no puede ser. Aquí deberán hacerse las investigaciones. Y usted le dijo a su amigo el Contralor, ya esto está pasando de agache. El otro le está visitando muy reiteradamente al presidente Moreno. Yo tengo la certeza. Yo tengo la certeza de que este y otros temas van definitivamente a esclarecerse. Y de alguna forma, en su momento, se van a establecer responsabilidades con la más absoluta claridad. Esto no puede pasar así nomás. Tiene materia de impugnación y de demostrar de que... Este asunto tiene que pasar a la justicia a través de la fiscalía. Este es un tema tan grave que viene desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De tal manera que estoy convencido de que este asunto deberá merecer la atención de fiscalía y justicia. Que usted conozca, Diana Salazar de la UAFE, conoce y tiene herramientas, insumos que le ha proporcionado seguramente la misma Contraloría. Seguramente. Yo tengo el más alto concepto de la doctora Salazar. Desde luego. Y creo que ha venido cumpliendo una tarea realmente positiva. Pero tiene insumos ofrecidos por el Contralor. Son temas que en la primera parte de investigación se los maneja con una absoluta discreción por orden legal. Estoy seguro de que hay los suficientes elementos de convicción como para llegar a las cabezas de quienes hicieron una serie de juegos absolutamente alejados de la moral en un tema... ¿Cuál es su lectura de este episodio, Trujijón, de lo que usted conoce, si es tan amable? Yo tengo la certeza de que aquí se van a descubrir elementos putrefactos que van a determinar con claridad la caída de caretas. De tal manera que en poco tiempo más... Una de las caretas pertenece al actual prefecto de Pichincha. Seguramente. Seguramente. Esto ya ha conocido Julio César. Seguramente esto ha sido materia de un tratamiento del Consejo de Participación Ciudadana y esto deberá merecer, como he dicho y reitero, el tratamiento urgente de Fiscalía y Justicia. Le estábamos buscando... ¿Perdón? Ya, y el señor prefecto dice que... Mil disculpas. ¿Qué espera la comprensión de todos que está este momento con una agenda copada? No, pero si le están aludiendo, señor prefecto, el gobierno y el Consejo de Participación Ciudadana están apuntando a reestructurar la Contraloría precisamente por el caso suyo. ¿Por qué no nos comunicamos si usted se digna a esclarecer, señor prefecto? Bueno, me parece que esa sería una buena demostración de que usted tiene el libreto listo para explicarle a la gente. Cuando uno tiene el libreto, el guión listo, el discurso formidable de esculpación, con pruebas y con... Es tan grave el tema de la corrupción, Gonzalo, de que en el país, lamentablemente, no se han visto sectores como gobiernos seccionales. Donde no hay... Donde también ha existido esta mala práctica corrupta de los diezmos, donde ha sido una cosa común y corriente. Una práctica universal. Una práctica del día a día. No se ha topado gobiernos locales. Lamentablemente, cuando desde la cabeza se organiza todo un planteamiento mafioso, hasta los sectores secundarios siguen ese tipo de inconductas. Y la permisividad ha sido dada por los mismísimos prefectos, los mismísimos alcaldes. El tema es tan grave. Fíjese usted que hay un prefecto también de Manaví que fue destituido por la propia Contraloría del Estado. Existe también una serie de elementos que apuntarían a malos manejos en la prefectura del Guayas. Hay una serie de elementos que hacen suponer que en el momento en que se haga una revisión exhaustiva de los gobiernos locales se va a encontrar basura. Todo esto está en juego. Todo esto es lo que debe medirse a la hora, más bien de reforzar la institucionalidad en el Ecuador. Y vuelvo a insistir que mientras no se haga una renovación, apegada a ley, por supuesto, de jueces y fiscales, el Ecuador no puede dormir en paz. Entonces, es lo que vamos a averiguar a partir de este momento, doctor Gijón, al respetable integrante del Consejo de la Judicatura, el excandidato a la Vicepresidencia de la República y respetable caballero y amigo doctor Aquiles Rigaíl. Entonces, el doctor Aquiles ya está desde hace algunos instantes con nosotros y nos parece coherente que lo integremos a la plática. Doctor Gijón, muchísimas gracias por su concurso. Gonzalo, gracias. Buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, ahí quedamos. Doctor, si es tan amable, todavía no es tiempo.